Vale, pues jugamos en Mulan, por ejemplo. ¡Otro kirón, tío! ¿Qué mierda está pasando? ¡Me cago! ¡Uf! ¡Te la dedico, Comba! ¡Te la dedico, Comba! Vale, me ha salido del carajo, ¿eh? Pero del carajo. Lo matamos, le gastamos el horrific, nos llevamos el red, pillamos full Jotuns. Vamos a salir del carajo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me cago en todo lo que se me nega, tío! ¡Rápido, rápido! Es coña, ¿no? ¡Es coña, ¿no? Rápido, 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 rápido. ¡Va, va, va! ¡Obvio, obvio, obvio! ¡Están siendo un poco raretes, ¿no? Estos inicios de game. Dejémoslo ahí. ¡Qué putada que no me vaya a poder llevar eso! Pero creo que no me lo llevo regardless. Así que tampoco me rayo mucho. ¡Va, vamos a pillar esa vaina! Vamos a pegar, deja más lejos si quiere. En mí, también. Ese tirón dejando de matar para ir rápido al Godofua, que se ve y un poco más. ¡Va, tío! ¿Estás celoso, apito? Pregunto. ¡Va, tío! No sé si me da tiemp... No, es que no me da tiempo, tío. Vale, eso ha estado huge. Vale. Va, quedamos rápido. Ya, hombre... No, va, quedamos. ¡Uy, este tío tiene horrífico! ¡Oh, qué bien lo he hecho, tío! ¡Bien, bien, 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 bien! Desde que no juego no me cabreo. Algunos no tienen ese privilegio. Dejémosla ahí. Vamos a esperar por el full breath. Ah, coño, que esto es 1.200. Pensé que es 1.250. Y me voy a cascar un Bowels, así como el que no quiere la cosa. Y luego me voy a hacer un... Luego me voy a hacer el Serrated. Esto vamos a robarlo. Vale. ¿Cuál es la build del Kiron se debe triar? Vale. Una pregunta. Cuando estás así en la ulti, ¿la puedes cancelar? En plan, cuando estás a uno de vida. Y te vas a morir sí o sí, ¿la puedes cancelar? Muriana, ¿para qué me dices que sí, tío? Diría que no, sí, no. Picha, ¿nos ponemos de acuerdo o qué? Quillo, papito, si vieras. Él nota. Que me tocó ayer, brother. Un Forge. Ojo, Totibar me dice que sí. Vale. O sea, que he ido a un 10 hace poco y no se puede. Que yo no sé quién está más cuajado de vosotros. Vale. Y no lo mato, tío. Y no lo mato. Y no lo mato, tío, con el puto daño. Resiste bajo circunstancias vergonzosas. Ay, Dios mío, tío, puto rígido de mierda para imbéciles. Y yo al red, tío. Pues nada, señores, hemos perdido la partida. Estupendo, tío. Estupendo, tío. Deserved. 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 Bueno, a ver si no se pone a curar la torre a full. Voy a invadir el blue ahora. Que yo recuerde, Quirón, si lo puede cancelar. Pero no estoy seguro. No soy carry XD. Mientras no la cure. Vale, menos mal, tío. Menos puto mal, tío. Uf. He estado lindamente a punto de pegar la partida ahí también. Vale, bien. Nos fuimos. Hacia el serrucho ya. ¿Te gusta mi blue, Miguel? Me cagaba, eh. Vamos a hacer esto. Y no sé hasta qué punto me puedo hacer el fire sin que el pavo venga a matarme. Supongo que tengo que aprovechar ahora. Que ya no tiene el red. No hay botis raras echadas. Y no tiene el dengue todavía. Está ahí el pavo. Un forge. Genial. Vaya, por Dios. Voy a curarme con esto. Joder, qué asco, tío. Bueno, ¿lo puedo matar ahora, maybe? A ver si me da xea. No. No. Eh. No. 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 Hacenme esto, for sure Ya la curamos O no No, perfecto Esa que va a seguir chaseando Ay, Dios mío, tío Supongo que era worth el try Porque ahora con el exe voy a perder sí o sí Tengo que dar los tres, es imprescindible Y a ver si me da tiempo Pillarme el brawler antes de ver la partida Necesito la pasiva con el 2 Full dengue ya Vaya puto dash de mierda se me tira, tío, mi compa Joder Me voy a stalashar porque pensaba que iba a estar todo el rato ahí Buscándome para empujarme y no sé qué Porque se lo podía cortar Pero se la ha sudado Voy a hacerme este blue, pero no lo voy a pillar A ver si me puedo pillar el siguiente Está haciéndose un brawlers Eso me viene bien porque me parece una puta mierda de compra Le tengo que llegar for sure, ¿no? Con la movement speed y el 3 A ver si nos echa el 1 a mi 3 Vale, bien Bien, 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 bien Putada, 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 tío Tendría el push de esos minions primero Bueno ¿Qué va a quedar? Vamos a pillar el dengue nosotros también Y necesito una bitch ofensiva y ya está Coño el dummy, tío, mejor, ¿no? Puta, tío Tú, que están al fire Vale, bien, bien, bien Ahora sí lo tiro for sure Vamos a pinchar Vamos a pinchar Estupendo Bueno, por cojones voy a finiciar, ¿no? Pero bueno No sé cuánto se me habrá quedado exactamente Pero un cachondeo Voy a pillarme esto simplemente para finiciar El exhal 2 me puede comer los huevos Ahí estaba quedando el pavo Voy a blinkar y a ultear después y ya está ¿Para qué coño ultear, tío? Menos mal, tío Qué puto ha sido, tío Digo, porque justo me había catado ahí O sea, me esperaba que estuviera en medio No, ahí en la esquina Y en plan, en medio he echado para adelante, ¿sabes? Entre el blue y tal Y justo me había catado ahí, tío Menos mal Menos puto mal, tío 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 ¡Esto Tío 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 Gracias por ver el video.